Noticias de Venezuela y el mundo hoy 17 de noviembre del año 2020 Marcos Rubio felicitó a Cabo Verde los ha elogiado por no ceder a los repetidos esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para liberar a Alex Saab presunto testaferro de Nicolás Maduro directamente y de el régimen. Hola como están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros. Recuento en Georgia determina que 2600 votos no fueron contados Trump ha puesto esto en duda en los resultados esto es un giro a favor del presidente de los Estados Unidos en este tira y jala. Yo se los dije señores esto podría determinar en cualquier momento ha incrementado los nerviosismos y Donald Trump podría terminar siendo nuevamente reelecto como presidente de los Estados Unidos. esto tiene los pelos de punta a muchas personas a nivel mundial el banco central de Venezuela está planificando y realizando reuniones ocultas reuniones secretas para formalizar la dolarización el próximo año. Están invitando se están guiando del librito cubano ya que en Cuba también hay una moneda que trabaja prácticamente igual que el dólar en los cubanos me entenderán está el CUC y otras monedas que ellos tienen el dinero que no vale prácticamente nada y tienen el que compite con el dólar. Antes de iniciar con las noticias quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de mil dólares es sumamente fácil solo debe de comentar quiero participar estar suscrito en nuestro canal compartir en las diferentes redes sociales y darle like a nuestros videos recuerda que mientras más lo haces más posibilidades tienes para ganar mil dólares. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo el senador estadounidense Marco Rubio consideró que el gobierno de Cabo Verde merece ser reconocido por rechazar las reiteradas solicitudes por parte del régimen de Nicolás Maduro por la liberación del empresario colombiano. Alex Sáenz la república de Alex Sáenz la república de Alex Sáenz la república de Cabo Verde merece un gran elogio por rechazar los repetidos esfuerzos del régimen de Maduro para obtener corruptamente la liberación de Alex Sáenz. Si alguna vez lo ponen en arresto domiciliario es una garantía de que Maduro no se detendría ante nada para ayudarlo a escapar de la extradición a los Estados Unidos escribió el representante del Senado de los Estados Unidos por el estado Florida. Las declaraciones de Rubio se producen luego de que los medios locales de la isla revelaran a el tiempo que el gobierno africano estaría evaluando concederle a Sáenz el beneficio de casa por cárcel mientras se decide su extradición a Estados Unidos. La consideración surge luego de que un extenso y complejo proceso judicial del implicado investigado por Estados Unidos por su presunta vinculación con malversación de fondos y corrupción tras el vencimiento del plazo legal en el que un detenido puede permanecer sin que se resuelva su situación jurídica van a tomar una situación delicada y lo podrían podrían variarle la medida de casa por cárcel. Ahora quien estaría demandando es Alex Sáenz al gobierno de Cabo Verde con sus abogados que tenemos que reconocer que son muy fuertes. Cambiando de noticia, las autoridades en Estados Unidos, específicamente en Georgia, informaron este pasado lunes del rechazo de unos 2.600 votos que no fueron contados durante el escrutinio de las elecciones del 3 de noviembre. Una cifra que no altera el resultado provisional a favor del aspirante presidencial demócrata Joe Biden. Georgia empezó el viernes de la semana pasada un recuento manual del escrutinio después de que este escrutinio concluyera con el presidente proclamado por los medios Joe Biden, adelantando al todavía mandatario Donald Trump por poco más de 14.000 votos. Pero señores, si en Georgia ya hay 2.000 votos que se le descontarían o se le sumarían a Donald Trump, la cosa se está saliendo de control porque o se está poniendo clara, mejor dicho, porque si Donald Trump ya ha obtenido 2.000 votos más, Biden le supera por 12.000 votos y si siguen investigando y se van dando cuenta que en otro lugar hay 2.000 votos más, 5.000 votos, lo que puedan aparecer, no se le sumaron a Donald Trump. Esto va a dejar todo en duda. Ahora hay que esperar qué decisión van a tomar los tribunales. Los votos encontrados durante el recuento manual pertenecen al condado de Floyd, donde se impuso Trump con más del 70%. Según dijo al periódico Locarn de Atlanta Hornart de la Constitución, el presidente del partido republicano en ese condado, Luke Martin, los sufragios encontrados permitirán a Donald Trump reducir unos 800 votos el mangen de más de 14.000 que le lleva Biden. Es muy preocupante, pero no parece ser un problema generalizado. Me alegro que la auditoría lo haya revelado y es importante que se cuenten todos los votos sostuvo el dirigente republicano. Aparentemente Donald Trump tiene razón con lo que está hablando sobre este supuesto fraude que le han ocasionado. Las autoridades electorales en Georgia atribuyeron el incidente a un error humano durante el escrutinio y detallaron que los votos no se contaron porque trabajadores del contado olvidaron cargar en el sistema un archivo que tenían en una tarjeta de memoria. Esto es horrible. Aquí va a haber problemas, señores. Como que un error humano y que provocó que se le olvidara cargar un archivo que tenían en una memoria. Pero justamente que resultó no ser favorable para Donald Trump. ¿Por qué no se les olvidó un archivo que no les contara los votos a Joe Biden? A Donald Trump. Ahora imaginemos que en varios condados hubiese ocurrido lo mismo de 2000 en 2000 y en 2000 votos. ¿Cuál sería la grave consecuencia? Esto no está muy esclarecido. Precisamente el recuento manual en Georgia se refirió este lunes pasado Donald Trump al calificarlo de falso. El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas. Afirmó el presidente saliente que aún no ha reconocido su derrota electoral. Y Donald Trump todavía no se le puede llamar presidente saliente. Nosotros somos fieles analíticos de lo que ocurre. No estamos. Ustedes saben que mantenemos una posición neutral tanto como que gane Biden o como que gane Donald Trump. Seguiremos trabajando. Cambiando de noticia. El sistema de Venezuela buscaría convertir al Banco Central en una especie de cámara de compensación en dólares. Funcionarios del Banco Central de Venezuela han convocado a ejecutivos de un puñado de firmas financieras locales para discutir planes para crear un sistema de compensación y liquidación en dólares estadounidenses a partir del próximo año. La medida sería un paso importante para formalizar transacciones en dólares en el sistema bancario de Venezuela. Dijeron fuentes de Plumberg que declinaron ser identificadas ya que la propuesta no se ha hecho pública. También permitiría a los bancos ofrecer préstamos en dólares, lo que podría impulsar un mercado crediticio local. Dijeron la idea es que se convierta y se conviva con el Bolívar en el sistema bancario. Al menos cinco bancos privados se han reunido con funcionarios del Banco Central en las últimas semanas, dijo una de las personas. Varios de los bancos de Venezuela ya ofrecen servicios a clientes con dólares, pero se limitan a depósitos en efectivo, retiros y transferencias entre cuentas del mismo banco. El nuevo sistema convertiría al Banco Central en una cámara de compensación en dólares, permitiendo transacciones instantáneas entre bancos y empresas dentro del país. El mes pasado, la entidad estatal prohibió a los prestamistas locales establecer un sistema propio sin la supervisión del régimen. Los venezolanos ahora usan billetes verdes para pagar todo, desde barras de chocolate hasta zapatos y a menudo dependen de servicios de transferencias de dinero como ser debido a la escasez de efectivo. Más del 60% de las transacciones comerciales se realizan en moneda extranjera, según la firma local de análisis financiero Ecoanalítica. La inflación anual es del 5400 por ciento, según el índice café con leche de Blomberg, que rastrea el costo de una taza de café en Caracas. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!